La escritora Emily Smith presenta la historia que todo padre querrá leer con su hijo. Habla de prejuicios, de malos amigos, de acoso en las escuelas, de maltrato a los animales, de responsabilidad, pero sobre todo de amistad, de perdón, de valor, de esfuerzo. Dos niños, una bruja y un gato juntos pueden transformar hasta el pueblo más apacible del mundo. Gracias.